Bueno, entonces el mellizo sí, para mí. ¿Cómo se llama tu hermano? Facundo. Facundo. Facundo Ignacio Mellizos. A ver, da vuelta, por favor. A ver qué puso. Primero vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! Mirá, qué bien. Tiene un sí, una sonrisita, dos ojitos y un granito. ¡Sí! Ahí está, bien, ¿eh? Bien ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿puede venir ahora o no? O después de que demos vuelta o antes. Como quieras. ¿Eh? Como quieras. Facundo, que venga. Ahí lo buscan. Ok. Ahí está, ¿sí? Por ahí ya. A ver, el hermano mellizo. Sí, pará, pará, pará. ¿Que venga o no? ¿El hermano o mi hermana? No, no, el hermano. Porque tu hermana va a jugar un día, así que. Sí, que venga. ¿Sí? Para que no sea. A ver, que venga el hermano. A ver. Que venga el hermano. Ahí, mira, mira. El mellizo. ¡Eh! ¿Cómo va? Mirá, ahí está. ¿Qué la va a jugar? ¿Eh? Todo bien. Se sabe... ¿Qué es, Nacho? ¿Qué es, Nacho? ¿Qué es, Nacho? Bien, ¿eh? Muy bien, Nacho, ¿no? Muy bien. Muy bien, Nacho. Bien, Nacho. Dejá el micrófono así. Bien, Nacho, ¿no? No quiero interferir yo. No, no, no está interfiriendo. Yo también estoy acá de garpe, pero... Bien, Nacho. Muy bien, Nacho, la verdad. Bien, Nacho, Nacho. ¿Eh? Qué rubia. ¡Qué rubia! ¡Qué rubia! ¡Qué rubia! ¡El mellizo! Y es... Bueno... Yo soy Facundo. ¿Eh? Yo soy Facundo. Sí, sí, Facundo. Sí, yo digo, el mellizo es mal decir el mellizo, ¿no? No, no pasa nada. Ya está mal, acostumbré yo. Ok. Y... ¿Se lo querés mucho a tu hermano? Yo lo quiero un montón. Comparto todo con él. Se parece que buena hermandad, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy buena hermandad. A ver, por favor, da vuelta. A ver qué puso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ah, bueno! ¡¿Sabés?! ¡Oh, la sabe el mellizo! ¡Vamos, la sabe cómo es! Corazón, no le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que llenara detalle. ¡Vamos, mellizos! Sí, vengan por favor los dos, pero vení, quedate por acá, ¡no! ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡Ahí está! Bueno, ¿qué música ponemos? ¿Qué música ponemos? Piensen la música. ¿Qué dice? ¿Cuál va? No, no, que elija ella. ¿Eh? Maluma, Italia. Algo abajo, ¿maluma tenés cómo se llama? Italia. Pero, Italia, ¿pero es romántica? Sí, es romántica, pero media movida. Pero media movida, a ver, poné, busca, a ver si tenés. Gracias, Ricardo Maidana, el director del Palacio de la Papa Frita, por el exquisito catering, gracias, Musimundo, con su madre 200 sucursales, nos acompaña con los premios. Musimundo, parte de este mundo. ¿Está esa música? A ver. Sí. ¡Ay, baja la luz! ¿Bajá? ¿Bajamos la luz? Sí, sí. Bajá, por favor. Ok. Creo que puedo caer en una adicción Contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. ¿Qué entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche? Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Qué va. Bien Nachito, eh. Bien Nachito. Bien Nachito. Está más para lado. Ahora que te haga la hermana y bueno. Ah, bueno. Ahora se quiere anotar. Claro. Ahora se quiere anotar. Excelente. Muy bien. Bueno, qué barro. ¿Y tu hermana también soltera? También soltera ¿Tu hermana más grande o más chica? Más grande, 28 Ah, 28 28 años más grande Es toda una diosa Es una diosa Bueno, y se anotó también para jugar Bueno Bien, muy bien Che, muchas gracias Muchas gracias Un gusto Facundo, gracias